Se paró el reloj cuando te fuiste Se murió la rosa que me diste en la ventana Y sigo esperando en la ventana A ver si en la calle te apareces Y tal vez por fin desaparecen tus promesas Que siempre acaban con dolor No me prometas más amor Porque el amor no existe Justo cuando las pierdo tú abres más las cicatrices No me prometas más amor Porque el amor no existe Quisiste que lo odiara y al final lo conseguiste Las veces hablando que estuvimos bailando Que tú y yo nos quisimos y tú sigues negándome Y tú sigues negándome ¿Qué pasa cuando quiero borrarte? Cuando quiero olvidarte pero no lo consigo Porque sigo llamándote Yo porque sigo llamándote Siempre que yo te logro olvidar Te parece tan fácil llamar Y decirte quiero y empezar de cero Y me haces dar un paso atrás En tu trampa no vuelvo a caer Tus mentiras no vuelvo a creer Por decirte quiero y empezar de cero Que siempre vuelves a prometer Y no me prometas más amor Porque el amor no existe Justo cuando las pierdo tú abres más las cicatrices No me prometas más amor Porque el amor no existe Quisiste que lo odiara y al final lo conseguiste Te parece tan fácil llamar Por decirte quiero y empezar de cero Y no me prometas más amor Y me haces dar un paso atrás Y no me prometas más amor Porque el amor no existe Quisiste que lo odiara y al final lo conseguiste Se paró el reloj cuando te fuiste Se murió la rosa que me diste en la ventana Y sigo esperando en la ventana ¡Gracias! ¡Gracias!